Entonces, en la tarde de hoy a Soricet Meijal y con ello vamos a comenzar entonces la disertación sobre actualización EIO-131. Buenas tardes, Soricet, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, agradecida de esa presentación que acabas de hacer y comprometida además. Bueno, contenta de estar aquí en Ecuador y ser parte de lo que es la medicina nuclear. De verdad que esto, bueno, es mi especialidad y por supuesto es algo que me apasiona. Y como decía Omar, no solamente el trabajo asistencial me apasiona, sino que también me parece súper importante tomar en cuenta que hay que divulgar los conocimientos, y hay que compartirlos para que las nuevas generaciones, pues, se empapen de todo lo que está pasando. Y lo otro es que siempre el interés científico es fundamental porque es la única manera de mantenernos actualizados, de ver qué está pasando en el mundo y definitivamente de ofrecer lo mejor para nuestros pacientes. Así que, bueno, espero que con la clase de hoy podamos aclarar muchas cosas y actualizarnos un poquito más sobre el tratamiento con yodo radioactivo en el cáncer diferenciado de tiroides. Tú me dices, Omar, cuándo... Listo, listo, ¿no? Estamos... Sí, vamos a comenzar. Bueno, entonces, vamos a comenzar sabiendo que vamos a hablar sobre cáncer diferenciado de tiroides, es un cáncer, o sea, no en cáncer de tiroides en general, porque el tratamiento del cáncer de tiroides va a depender del tipo de célula que esté involucrada en la patología oncológica, ¿ok? Vamos a hablar específicamente de lo que son las células foliculares de la tiroides y este tipo de células, cuando se produce un crecimiento acelerado de las mismas, pues, produce cánceres diferenciados de tiroides. Lo primero que vamos... Lo primero que tenemos que... Ya va que no me pasa. Ya va, bueno. Tranquila, tienes que entrar otra vez a la presentación, ¿no? Ya, listo. Lo primero que tenemos que saber es que estamos diagnosticando cada vez más pacientes con cáncer diferenciado de tiroides. Es lo que comúnmente ahora dentro del ámbito clínico conocemos como los incidentalomas. Los incidentalomas, entonces, lo que son, es que son tumores que diagnosticamos incluso cuando no los estamos buscando. Son esos pacientes que van a hacerse un estudio por cualquier otro motivo y por alguna razón se pasa el traductor del ultrasonido por encima de la tiroides y, oh sorpresa, conseguimos una masa, conseguimos un nódulo tiroideo. Ese nódulo tiroideo va a mostrar características específicas que nos permiten sospechar que puede tratarse de una enfermedad oncológica o de un tumor maligno. Entonces, la incidencia en el cáncer diferenciado de tiroides en los últimos años ha aumentado significativamente y ha aumentado significativamente en todos los países del mundo. Sin embargo, antes, para poder hacer un diagnóstico de cáncer diferenciado de tiroides, el paciente tenía que acudir a la consulta porque se sentía un bulto, se sentía un nódulo en la parte anterior del cuello y era muy fácil hacer el diagnóstico solamente con hacer que el paciente extendiera el cuello. En muchos casos, los tumores eran tan grandes que prácticamente hacíamos el diagnóstico sin ningún tipo de instrumento diagnóstico. Pero como les vengo diciendo, entonces la incidencia de cáncer diferenciado de tiroides en el mundo ha crecido significativamente. ¿Realmente entonces estamos frente a una epidemia de cáncer diferenciado de tiroides? Pues es lo que les vengo a explicar. Definitivamente no es que existe una epidemia, sino que estamos consiguiendo tumores muy precoces, tumores muy pequeños en pacientes en los que todavía no se muestran síntomas. A esto se le conoce con el nombre de sobrediagnóstico. Y el sobrediagnóstico es ese diagnóstico de esa enfermedad que probablemente no le va a causar síntomas al paciente durante su vida y menos aún le va a causar la muerte al paciente. Sin embargo, por un motivo o por otro somos capaces de diagnosticarlo. Pero esto tiene un beneficio porque estamos diagnosticando tumores cada vez más pequeños que podemos resolver de forma más adecuada, pero también estamos teniendo un problema, que estamos sobretratando pacientes que probablemente no iban a necesitar de un tratamiento tan agresivo. Pero es que es sumamente difícil. Como uno a un paciente, después que le hace un diagnóstico de una lesión probablemente maligna en la tiroides, como le dice que no va a hacer nada, porque probablemente ese tumor no le cause la muerte. Yo creo que ningún paciente es capaz de aceptar una noticia como esa y decir, bueno, doctora, está bien, vamos a observarlo. Es sumamente complicado después que hacemos ese sobrediagnóstico qué vamos a hacer con todos los pacientes. Esto es una gráfica entonces que podemos ver que en los diferentes países del mundo, en los diferentes continentes, existe un sobrediagnóstico del cáncer diferenciado de tiroides. Estas son otras gráficas de los países. Vemos que las curvas más rosadas, más fuertes, nos muestran entonces cuántos pacientes se han ido diagnosticando en la medida del día. Pero entonces esto nos ha forzado a una nueva clasificación del cáncer de tiroides. Ya que estamos diagnosticando más cánceres de tiroides, entonces, ¿qué vamos a hacer? No podemos dejarlos sin tratamiento. Esto forzó a que la AJCC elaborara una nueva clasificación del TNM del cáncer diferenciado de tiroides que fue publicada para el 2017. Entonces, aquí les traigo esta lámina para que podamos comparar las diferencias que había entre la séptima edición y la octava edición de la AJCC sobre el TNM del cáncer diferenciado de tiroides. Ya, lo primero que nos llama la atención cuando hablamos de cáncer diferenciado de tiroides, como saben, en el pasado hacemos una clasificación que eran los pacientes menores de 45 años y los pacientes mayores de 45 años. Y la edad era un factor súper importante en cuanto al pronóstico del paciente. Era uno de los factores pronósticos independientes con mayor peso. Pero entonces ahora, que estamos diagnosticando tumores mucho más pequeños, en la octava edición, la nueva clasificación se basa en pacientes menores de 55 años y pacientes mayores de 55 años. Como podemos ver, en los pacientes menores de 55 años, solamente tenemos dos estadios clínicos. El estadio 1, que el paciente puede tener cualquier característica en la T, cualquier característica en la N, pero que tenga metástasis a distancias negativas, o sea, M0, y en el estadio 2, que son aquellos pacientes que ya presentan metástasis a distancia. Pero no solamente eso es importante, sino que vemos que la supervivencia específica por la enfermedad está alrededor de entre el 95% y el 100% de los casos. ¿Qué significa esto? Que dentro de 5 años, un paciente una vez que es diagnosticado hoy de cáncer diferenciado de tiroides y es menor de 45 años, si tiene un estadio 1, en 5 años va a tener una probabilidad de estar vivo del 98 al 100%. Incluso, si el paciente tiene unas metástasis a distancias, esa probabilidad está cerca del 95%, entre 85 y 95%. La cosa que se complica más es con los pacientes mayores de 55 años, al igual que en la edición pasada con los mayores de 45. Ya en el estadio 1 no son tumores menores o iguales de 2 centímetros. Ya en el estadio 1 vemos que son los tumores... ¿Cómo hago para quitar todo esto, Mar, que no me deja manejar bien la lámina? ¿Qué estás viendo ahorita? Hay un cuadro que no me deja... que lo tengo metido dentro de la lámina. Amplíalo... ¿Es para admitir a alguien? ¿Lo admito? No, no, no. Yo lo estoy admitiendo. Yo estoy admitiendo a todo el mundo. Pero es que no se quita el cuadro cuando lo admite. Pero bueno, bueno. Ok. Entonces, ya los tumores no van a ser... Ya el tumor de... El estadio 1 no es un tumor menor de 2 centímetros, sino que ya hablamos de tumores de 4 centímetros. Menores o iguales de 4 centímetros. Los estadio 2 son tumores... Antes eran tumores de 2 a 4 centímetros y ahora son tumores mayores de 4 centímetros, siempre y cuando estén confinados dentro de la tiroides. En el estadio 3 ya no hablamos del tamaño tumoral, sino que hablamos entonces de la extensión extratiroidea que pueda tener el tumor. Por supuesto que tenga presencia de ganglios positivos e incluso esa extensión extratiroidea puede ser extensa o macroscópica y puede ser hacia la laringe, hacia la tráquea, el esófago, e incluso hacia el nervio recurrente. Solamente vamos a incluir en esta nueva estratificación a los pacientes en un estadio 4 cuando existe una extensión extratiroidea macroscópica hacia la fascia paravertebral, imagínense, o sea, vamos de la parte anterior hacia la parte posterior del cuello, invasión vascular o las metástasis, evidentemente, las metástasis a distancia, que sería un estadio 4B. Pero entonces, ¿qué importancia tiene este cambio en la clasificación de nuestros pacientes? Primero, que fue lo que les dije al principio, lo primero que salta a la vista es que ya no tenemos los pacientes clasificados en pacientes de 45 y 55, perdón, pacientes menores de 45 y mayores de 45, sino pacientes menores y mayores de 55 años. Es importante que ya no incluyen la invasión extratiroidea mínima como un factor que aumenta la estadiaja de los pacientes, sino que ya todos nuestros pacientes que antes eran un T3 porque tenían extensión extratiroidea, ahora pasan a ser un estadio 2 o incluso un estadio 1. Y la exclusión de las adenopatías centrales, ya no vamos a diferenciar en dónde era que estaban las adenopatías, sino que la presencia o no de adenopatías, N1, independiente de la región donde esté, pasa a ser un estadio 2. ¿Ok? En conclusión de esta clasificación, pues todos los médicos vamos a tener que revisar nuestros casos y vamos a tener que reclasificar más o menos el 30% de nuestros pacientes que los vamos a pasar a estadios más favorables. Pues el objetivo, uno de los objetivos principales de esta nueva clasificación es evitar el sobretratamiento de los pacientes porque ya vamos a ver más adelante que en los pacientes con estadios 1 y 2 estamos tratando de ser más conservadores. ¿Ok? Es importante en los pacientes en estadios 2 mayores de 55 años que tenemos un grupo de pacientes con un mayor riesgo de recurrencia, a pesar de que los estamos subiendo un estadio o mejorándolos un estadio, no podemos olvidarnos de los riesgos de recurrencia que son diferentes a esta clasificación de la que estamos hablando. ¿Ok? Y que en nuestra práctica clínica, independientemente de que la clasificación del TNM o de la AJCC nos diga que los pacientes son, ahora, muchos de nuestros pacientes son de un riesgo menor, estamos hablando para la decisión de tratamiento que no podemos tomar solamente en cuenta esta clasificación porque esta clasificación habla de mortalidad, no de riesgo de recurrencia de enfermedad. Entonces, como les vengo hablando de clasificaciones y ya hablamos de la clasificación del TNM que evalúa riesgo de mortalidad, uno de los cambios importantes en los últimos años es la valoración del riesgo de recurrencia o de recaída. En 1976, con el estudio publicado por el doctor Mazzaferri, él publicó que los pacientes después que eran tiroidectomizados, cuando se les añadía a ese tratamiento levotirocina o los pacientes recibían yodo radioactivo y además les daban levotirocina, los pacientes mejoraban o disminuían las tasas de recurrencia. Tenían un mejor pronóstico ya que disminuían las tasas de recaída o de recurrencia. Entonces, el tratamiento del cáncer de tiroides se estandarizó y todos hablábamos del trípode del tratamiento en el cáncer de tiroides. Fundamental, la cirugía, los pacientes salían de la cirugía, iban a radio yodo y después de radio yodo terapia hormonal con levotirocina. Y esto se convirtió en un cóctel que le damos a todos los pacientes. Usted tiene un cáncer diferenciado de tiroides, vaya yo, perece, venga para darle yo y luego le ponemos una supresión hormonal. Y así se manejó durante muchísimos años y es un tratamiento que definitivamente ha funcionado, es un tratamiento que tiene más de 70 años, pero que en la última década hemos tenido que llamarnos la atención y decir, ya va. ¿Realmente esto es lo que tenemos que seguir haciendo con nuestros pacientes o es el momento de cambiar de paradigma? Entonces, en los últimos 10 años han salido muchas publicaciones que hablan de lo que tenemos que hacer ahora en el tratamiento del cáncer de tiroides y las cosas que tenemos que tomar en cuenta, los aspectos que tenemos que tomar en cuenta al momento de tomar la decisión de qué es lo que vamos a hacer con nuestro paciente. Y lo primero que tenemos que tomar en cuenta, como les digo, es la estratificación de riesgo de recurrencia que ya vamos a hablar de llamas específicamente, la individualización de la cirugía, ya no todos los pacientes tienen por qué ir a una tiroidectomía total o casi total, ¿ok? Sobre todo el grupo asiático está cada vez publicando mayor cantidad de estudios que hablan de tratamientos quirúrgicos más conservadores, estamos volviendo a las lobectomías, el uso del yodo, pero el uso del yodo de forma racional, el significado de los valores de tiroglobulina, la tiroglobulina no es un valor que podemos tomar en un punto específico de la enfermedad del paciente, la tiroglobulina es uno de los valores más dinámicos que tenemos en el tratamiento o en el seguimiento de los pacientes con cáncer diferenciado de tiroides, ya que este marcador tumoral es un marcador tumoral maravilloso, es uno de los mejores marcadores tumorales que tenemos y que definitivamente nos va a ayudar a tomar decisiones importantes con respecto a nuestros pacientes, y bueno, aunque no vamos a ahondar mucho en eso, en este momento existen nuevos tratamientos como son los inhibidores de la tirocinquinasa que no solamente nos permite tener otra opción terapéutica para los pacientes que son refractarios a yodo, sino que también en muchos casos existen trabajos publicados que permiten la rediferenciación de los pacientes para que vuelvan a captar yodo, de los tumores, perdón, no de los pacientes sino de los tumores para que puedan volver a recaer también. Entonces, ¿qué obtenemos con esta estratificación de riesgo? Pues definitivamente nos va a aportar información pronóstica del paciente porque nos va a decir qué riesgo tiene el paciente de recaer en el tiempo, nos orienta sobre qué terapia es la que debemos utilizar de forma individualizada en cada uno de nuestros pacientes, proporciona estrategias durante el seguimiento que están específicamente claras para cada tipo de paciente y permite evaluar cómo respondió nuestro paciente una vez que hicimos un tratamiento inicial del mismo y cómo vamos a hacer el seguimiento del mismo en el transcurso de los años. Después de todo esto, en el 2014 se publicaron las guías de la Asociación Americana de Tiroides. Estas guías ayudaron como que a tratar de poder tener una mejor comprensión de qué era lo que estaba pasando con nuestros pacientes porque mucha de la bibliografía que tenemos en el cáncer diferenciado de tiroides son estudios retrospectivos porque la sobrevida de los pacientes con cáncer diferenciado de tiroides es muy larga entonces hacer estudios prospectivos realmente se dificulta porque como las sobrevidas y los eventos que se producen durante el seguimiento de los pacientes con cáncer de tiroides pues pasa mucho tiempo para que ocurra pues los pacientes se pierden los estudios no se pueden completar y realmente no tenemos evidencia científica de peso por eso la guía americana de tiroides ha sido como que lo que nos ha guiado durante los últimos años para saber cuál es la mejor forma de actuar frente a nuestros pacientes en esta guía entonces a que ahora sí vamos a hablar de la estratificación de riesgo la guía estableció claramente quiénes eran los pacientes de bajo riesgo quiénes eran los pacientes de riesgo intermedio y quiénes son los pacientes de alto riesgo para decidir qué es lo que vamos a hacer con nuestros pacientes no se las voy a leer vamos a hacer una revisión muy superficial de todos los ítems los de bajo riesgo definitivamente tienen que tener una resección completa tienen que tener un tumor evidentemente pues tumores pequeños con una histología no agresiva pues no debe haber captación extracervical en el rastreo post terapia cuando se da yodo los pacientes de riesgo intermedio entonces ahí tenemos una zona muy gris cuando es de bajo cuando es de alto entonces trataron de ser muy específicos con los de riesgo intermedio que tengan metástasis ganglionares que tengan algún tumor con histología agresiva que tengan mutaciones que que tenga este que sean multifocales diferentes diferentes ítems que tenemos que tomar en cuenta y los de alto riesgo si definitivamente no tienen discusión son esos pacientes con recepción incompleta con alta carga tumoral metastasis a distancia tiroglobulinas posquirúrgicas que nos sugieren que todavía hay enfermedad conocida u oculta y pues el cáncer follicular con una invasión vascular extensa además de decirnos quiénes eran los pacientes para cada uno de los riesgos también nos dijeron en la guía cuáles eran los porcentajes que tenían esos pacientes de recaer porque esto es una estratificación para recaída los pacientes de bajo riesgo definitivamente tienen entre un 2 y un 3% de riesgo de recaída el riesgo intermedio está alrededor del 20% pero ya los de riesgo alto tienen una probabilidad de recaída mayor del 50% cerca del 68% entonces como lo que tenemos que hablar lo que queremos hablar aquí es de yodo lo primero que tenemos que hacer es aclarar qué es lo que queremos hacer con la administración de yodo para qué vamos a utilizar el yodo el yodo lo podemos utilizar para diferentes cosas lo primero no todo el tiempo o no solo el yodo que se da después de la cirugía es un yodo que se da para producir ablación eso va a depender del riesgo del paciente y lo que consigamos en el paciente en el momento de la cirugía conocemos como ablación la destrucción del tejido tiroideo residual normal qué significa esto que yo le voy a dar al paciente un tratamiento con yodo radioactivo para destruir no el tumor porque el tumor se supone que lo sacaron en la tiroidectomía lo estoy utilizando para quitar para eliminar para destruir de forma definitiva las células tiroideas normales que hayan quedado después de la cirugía esto me va a permitir evidentemente me va a facilitar el seguimiento porque me mejora la sensibilidad de la tiroglobulina si ya en teoría se supone que yo destruyo todas las células foliculares pues ya yo no tengo quien me produzca tiroglobulina entonces eso me mejora la sensibilidad después de que yo haga una ablación exitosa en un paciente y me aparece un paciente que tiene tiroglobulina pues definitivamente hay alguien que está produciendo tiroglobulina y probablemente sea una célula neoplástica también utilizamos el yodo radioactivo para tratamiento adyuvante esto que significa que yo ya conozco que el paciente tiene un riesgo elevado de tener enfermedad subclínica y yo voy a buscar destruir esa enfermedad subclínica ¿ok? que no la consigo puede ser que la conozca pero puede ser que no sepa dónde está entonces trato de administrarle una dosis a ese paciente para eliminar esa enfermedad subclínica es en esos pacientes el yodo radioactivo mejora la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global ¿ok? y lo otro que quiero saber es en los pacientes en los que no consigo enfermedad y quiero dar una dosis de yodo para valorar el rastreo posterapia y ver si consigo dónde estaba la enfermedad y ver si el paciente sigue teniendo lesiones ávidas de yodo y que sigue siendo susceptible al tratamiento con yodo entonces dejar claro cuál es el objetivo de la administración del yodo es fundamental para poder tomar decisiones en cuanto a dosis en cuanto a preparación en cuanto a dar o no dar tratamiento con yodo radioactivo pero tenemos que hacernos entonces una pregunta o mejor dicho dos preguntas realmente tenemos que preguntarnos cuáles son los tratamientos los perdón los pacientes que se van a beneficiar en cuanto a la supervivencia global y a la supervivencia específica de recurrencia y definitivamente cuáles son los pacientes en los que las tasas de recurrencia van a disminuir después de que yo administre el yodo radioactivo pero las opciones de tratamiento no las tenemos que decidir jugando a piedra papel o tijera definitivamente eso 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 no sería la mejor opción para nuestros pacientes pero con todo esto que les vengo diciendo si se nos abre un abanico de posibilidades que tenemos que sentarnos a discutir en conjunto el equipo multidisciplinario completo es súper importante tomar decisiones consensuadas porque como digo esto ya no se trata de una receta de cocina sino que hay que tomar muchos factores en cuenta entonces ya podemos escoger el tratamiento que le vamos a dar a nuestro paciente no solamente podemos escoger cuál de tantas varias opciones tenemos sino que además tenemos que tomar en cuenta cuál es el que a él le gusta cuál es el que él prefiere y esto es súper importante tenemos entonces la opción de no yodo o si yodo en los pacientes a los que decidimos no darle yodo los podemos seguir con la tiroglobulina basal le voy a dar dosis altas al paciente o le voy a dar dosis bajas lo voy a preparar con TSH recombinante o le voy a hacer una suspensión hormonal y al final de todo eso mejor dicho no al final no al principio de todo eso me tengo que sentar con el paciente y decirle mira tienes un cáncer diferenciado de tiroides pasa esto esto y esto las decisiones que tenemos que tomar son las siguientes tengo todo este abanico de opciones de tratamiento para darte cuáles son tus preferencias porque puede ser que un paciente te diga no bueno doctora yo no me quiero dar yodo yo vengo cada seis meses si usted me dice que vengo cada seis meses y me hace una ecografía porque es que yo no voy a estar encerrada una semana y yo no quiero que me alejen de mi familia además yo le tengo miedo a eso yo quiero tener hijos o el paciente que te dice no doctora usted dice que yo no tengo que utilizar yo porque a mí eso no me beneficia pero yo prefiero que usted me destruya todo eso entonces esa es una decisión súper importante porque al final el paciente es el que va a recibir el tratamiento y aunque no estamos acostumbrados a preguntarle al paciente qué es lo que quiere yo creo que en este tipo de tumores en los que tenemos tantas opciones pues yo creo que es un punto súper importante que tenemos que tomar en cuenta a quienes definitivamente no vamos a tratar o podemos tomar la decisión de no tratar pues son esos pacientes con tumores con micro carcinomas papilares de tiroides menores de un centímetro unifocales que después que los operaron la tiroglobulina en las siguientes semanas desciende en los que los pacientes en muchos casos no solamente desciende sino que además se negativiza la tiroglobulina que en el rastreo después de la cirugía no vemos absolutamente nada y que evidentemente por supuesto es importante recordar que cada vez que hacemos mediciones de tiroglobulina tienen que ir acompañadas de los anticuerpos antitiroglobulina para que tenga valor ese estudio de tiroglobulina tenemos que lo que les vengo diciendo desde el principio valorar sobre una balanza que existen riesgos que están demostrados y beneficios que están demostrados pero también existen riesgos que no están demostrados y beneficios que no están demostrados no está demostrado en los pacientes de bajo riesgo que mejore la supervivencia que disminuya la recurrencia que permite el uso de la tiroglobulina como un marcador tumoral sí y no los riesgos no demostrados aumenta el riesgo de segundo primario eso no está demostrado que produce infertilidad o resultados adversos durante el embarazo eso tampoco está demostrado que tiene un alto costo hay que valorar qué tan alto es el costo y que el paciente tolera mal el tratamiento en muchos casos el paciente viene sumamente aprehensivo al momento del tratamiento porque escucha al vecino al Facebook al YouTube a todo el mundo y pues al final llega con tanta información contradictoria que piensa que va a tolerar mal el tratamiento y después que se lea el tratamiento el paciente dice ah no pero no era tan malo entonces no es que no le tengamos respeto al yodo como material reactivo sino que tampoco tampoco es el malo de la película entonces hay que tomar en cuenta los riesgos que son verdaderamente probados y los beneficios que son verdaderamente probados para tomar la decisión en los pacientes de bajo riesgo es importante tomar en cuenta que el yodo reactivo puede ser beneficioso en pacientes seleccionados con tiroglobulinas elevadas esos pacientes en los que después que se operan y aunque el tumor es un tumor y el paciente se clasifica como un tumor perdón como un paciente de bajo riesgo porque tiene un tumor pequeño etcétera la tiroglobulina se mantiene elevada entonces hay que tomar eso en cuenta el incremento en el tiempo de la tiroglobulina el paciente lo operan y entonces yo yo espero a ver cómo va cómo va respondiendo ese paciente y eso es un punto importante que no lo hacíamos antes tenemos que seguir al paciente después de la tiroglobulina después de la de la tiroidectomía porque tenemos que evaluar cómo respondió el paciente a ese primer tratamiento no vamos a hacer el seguimiento del paciente después que le demos el yodo después que le pongamos la supresión hormonal es que comienza el seguimiento del paciente no el seguimiento del paciente comienza después de la tiroidectomía porque después de la tiroidectomía yo tengo puntos a evaluar por ejemplo la tiroglobulina la tiroglobulina disminuye después de la tiroidectomía entonces tengo tiempo de pensar qué es lo que voy a hacer incluso ya existen trabajos en los que se difiere el tratamiento con yodo el tratamiento con yodo se espera que transcurra suficiente tiempo para valorar si esa tiroglobulina disminuye después de la tiroidectomía y luego decido si le doy el yodo o no ok y pareciera que esos estudios que se han publicado dicen que ese tratamiento de inferido da resultados similares ok mira una cosita yo voy aquí interrumpiendo un poquitico claro claro no he querido hacerlo para que tengamos esta continuidad aquí sabrosa de lo que nos ha presentado hasta ahora Solicet pero un poco para conectar con alguna de las preguntas de la audiencia ya Solicet obviamente lo ha conversado evidentemente aquí tenemos una población bastante compleja en el sentido de que tenemos médicos nucleares especialistas médicos nucleares residentes en formación tecnólogos técnicos en formación entonces claro tenemos una gama bastante amplia sin embargo creo que ya ha quedado claro cuál es la intención y el objetivo del yodo 131 solamente para aclarar algunos puntos el hecho de que el yodo 131 es un elemento radiactivo que emite radiación gamma y a su vez también emite electrones partículas beta que es efectivamente lo que utilizamos para el tema de la terapia metabólica o la terapia con elementos radiactivos y efectivamente por aquí nos van consultando algunas cositas por ejemplo Ronald nos pregunta qué tan efectivos serían las dosis de 50 milicurides y o 131 para microcarcinoma no sé si la quieres abordar más adelante o bueno Ronald eso lo vamos a hablar más adelante ahorita vamos a hablar sobre las dosis y cómo les vamos a dar esas dosis a los pacientes y cómo vamos a seleccionar quería interrumpirte sorry porque tengo tenía efectivamente esta lámina preparada ojo nosotros de verdad no habíamos hecho la antesala digamos o habernos reunido previo porque típico que uno siempre está terminando una laminita una cosa y tal entonces bueno los dos nos gusta como que dejarlo hasta el final las últimas cositas que uno le va poniendo a la presentación pero fíjate que uno de los puntos es que definitivamente eso dice lo decían todo durante durante su intervención el hecho de que ineludiblemente nosotros tenemos demasiada información ¿sí? y esa información tiene que estar muy bien procesada y precisamente no solamente por el punto digamos de los biomarcadores o el tema genético el tema de la cantidad de imágenes con las cuales disponemos pero uno de los puntos que ha sido clave en todo este tema y que precisamente quiero como ir aterrizando algunas de las cosas que de manera extraordinaria nos ha explicado Soricet es que efectivamente digamos la toma de decisión hoy por hoy no puede ser solamente basado en lo que se venía haciendo ¿no? y es una de las también de las preguntas que tenemos acá en los canales de YouTube es decir esto no se trata solamente que bueno mira es que tenemos 10 años haciendo o entregando los mismos 100 milicurí para cada uno de los pacientes no, no o sea aquí estamos hablando de que con toda esta información que tenemos con las imágenes anatómicas las imágenes funcionales incluso la incorporación de las imágenes moleculares en el sentido ya de hacer evaluación incluso a nivel genómico todo esto nos lleva a analizar incluso la morfología tumoral a ver qué tan irregular son las interfaces qué tan complejo pueden llegar a ser los tumores cancerígenos es decir comprender que ese tumor que en un momento determinado hace 30 años lo veíamos como bueno listo ya una sumatoria a un conjunto una aglomeración de células malignas o de células que estaban creciendo aceleradamente y ya sabemos que no es así es decir sabemos que tiene una cantidad de irregularidades en términos de bueno sí de esas células tumorales de las basales todas las mutaciones que tenemos y por lo tanto y con esto ya no les quito mucho tiempo evidentemente la delimitación de volúmenes ha cambiado ha migrado con el tiempo en función del PET-CT de las actualizaciones pero lo que estamos buscando y es un poco la digamos el el punto de oro de esta conversación que tenemos hoy con Sorice es precisamente esta terapia personalizada de cáncer comprender que yo puedo tener un perfilaje molecular que puedo tener marcadores de pronóstico marcadores predictivos pero que al final lo que estamos buscando es efectivamente esto una terapia de precisión y por eso es que no quiero que nos llevemos la idea de que es que aquí vamos a salir con una receta y Sorice lo ha hecho lo ha presentado extraordinariamente en esa balanza es decir en esa balanza nosotros tenemos que evaluar cuál es de toda la terapia de precisión la que más le convenga a un determinado paciente buscando que esa respuesta clínica sea la más satisfactoria pero sin afectar o afectando en la medida de lo posible lo menos posible la calidad de vida de ese paciente teniendo en cuenta que las terapias de precisión nos entregan una mayor reducción a nivel tumoral de lo que serían las terapias convencionales en donde todo el mundo estaba metido en un santo ¿sí? entonces bueno dicho esto Sorice ahora sí por supuesto continuamos contigo ok ¿dónde estábamos? aquí ¿aquí? sí ¿aquí? sí ahí mismo ajá entonces pues todo lo que leemos en la literatura nos parece maravilloso pero cada quien tiene que adaptarse a su realidad ok entonces aunque ya existe la posibilidad de no dar tratamientos a los pacientes que no se van a beneficiar los pacientes de bajo riesgo de riesgo intermedio aunque ya existe la posibilidad de hacer un tratamiento con yodo reactivo diferido y existen múltiples artículos que avalan este tipo de conductas nosotros tenemos que adaptarnos a nuestra realidad y entender que aunque en algunos países de Latinoamérica como es el caso de Argentina y el doctor Pitoya ya está realizando un trabajo donde está valorando la posibilidad de dar tratamiento o no dar tratamiento a los pacientes con cáncer diferenciado de tiroides de bajo riesgo en otros lugares de Latinoamérica definitivamente no tenemos todas las herramientas para poder seguir este tipo de conductas entonces también lo aprendí del doctor Pitoya que uno tiene que preguntarse muchas cosas antes de tomar una decisión como el no dar yodo a un paciente tenemos que tener la información completa el subtipo histológico si es de ser posible las alteraciones moleculares las mutaciones del tipo de tumor el número de adenopatías la localización la extensión si existe extensión extratiroidea si existe invasión capsular si existe invasión vascular porque todos esos datos son datos analíticos que nos van a permitir tomar la mejor decisión para nuestros pacientes nosotros lamentándolo mucho en muchos países de Latinoamérica no contamos con hospitales dedicados a tratamientos oncológicos donde los cirujanos se forman con una visión oncológica de la resección como tal no se forman en una resección oncológica sino que muchas veces tenemos hospitales que son hospitales generales de cuarto nivel donde van referidos muchos pacientes entonces por eso es súper importante que nosotros seamos capaces de exigir al resto de las especialidades que componen este equipo multidisciplinario que nos tienen que dar la información que nosotros requerimos y que los pacientes tienen que recibir tratamientos quirúrgicos que nos garanticen que tuvieron resecciones completas para yo entonces tomar la decisión con tranquilidad de decir bueno definitivamente yo sé que este paciente está bien operado yo tengo toda la información de la anatomía patológica sé que cómo es el estado de los ganglios sé cuál es el estado de extensión de la enfermedad entonces tomo decisión de no dar el tratamiento mientras yo no cuente con toda esa información tengo que sentarme y pensar mejor las cosas ok bueno entonces llegamos al 2020 ya no estamos en el 1976 y aunque en el 2020 hemos tenido de verdad que forzarnos y hemos tenido que pegar unas cuantas brincos para superar muchos obstáculos yo estoy segura de que vamos a llegar al 2021 todos bien si Dios quiere y entonces vamos a poder seguir en el estudio y en las actualizaciones de lo que es el manejo de nuestros pacientes con cáncer de tiroides oye por un momento me dijiste eso porque pensé que estaba poniendo que ya que llegamos al 2020 ahora del 2020 al 2021 el brinco es más fuerte así que prepárense no bueno todo el 2020 ha sido difícil llegar al 2021 nos ha costado ya estamos más cerca pero nos ha costado entonces decidimos cambiar ese trípode que veíamos en 1976 por una mesa que ya tiene cuatro patas donde además de la cirugía además de la terapia con yodo radioactivo y además de la terapia con supresión hormonal tenemos esa opción de observar a nuestros pacientes tenemos que tomarnos las cosas con calma tenemos el tiempo para tomar las mejores decisiones y que nuestro paciente tenga un mejor desenlace ¿a quiénes sí vamos a tratar con yodo radioactivo? pues en la medida en que la flecha sube vamos estando más seguros de que el paciente necesita tratamiento con yodo radioactivo mientras el paciente va aumentando en lo que es el riesgo de recurrencia y presenta características de enfermedad mucho más extendida de extensión que involucra ganglios extensión en esta tiroidea macroscópica pues definitivamente ya tenemos que utilizar el yodo radioactivo ya no tanto con un fin ablativo sino que le damos yodo radioactivo después de la cirugía para destruir el tejido normal pero también para tratar esa enfermedad subclínica entonces con un objetivo de terapia adyuvante ¿cómo y cuándo se lo vamos a dar para responderle a Ronald? como les venía diciendo la gran mayoría de información o la gran mayoría de publicaciones que se dan en lo que es el tratamiento con cáncer diferenciado de tiroides casi siempre es retrospectiva y aunque no es la mejor el mejor tipo de publicaciones para o no tiene el mejor peso científico pues es lo que tenemos o lo que teníamos hasta el momento por esa esa dificultad en el seguimiento de los pacientes con tantos años que dificultaba mucho las cosas pero en el 2012 aparecieron dos trabajos súper importantes con una cantidad de pacientes también importantes estamos hablando de un trabajo que tenía 700 y tantos pacientes y en el otro trabajo 600 y pico pacientes donde el equipo del doctor Slumberger y el equipo del doctor Malik en Slumberger en Francia y el doctor Malik en el Reino Unido decidieron tratar a los pacientes de bajo riesgo de bajo riesgo y riesgo intermedio con dosis bajas y compararlas con las dosis altas estamos hablando de pacientes que se trataron con 30 milicurios y pacientes que se trataron con 100 milicurios pero además no solamente hicieron esa diferenciación para ver cómo si los porcentajes de ablación eran similares sino que además incluyeron otra variante en cuanto a la preparación de los pacientes a un grupo de pacientes los prepararon con TSH recombinante que es la TSH exógena y a un grupo de pacientes les suspendieron el tratamiento hormonal para producir la elevación de la TSH de forma endógena en ambos casos estaban pacientes con 30 milicurios y 100 y con 30 milicurios y 100 en ambos en los cuatro grupos los resultados de los estudios fueron similares incluso en ambos estudios habían pacientes que en la clasificación anterior llegaban a ser T3 y los pacientes los resultados fueron súper prometedores ya que se demostró que los pacientes tanto con 30 milicurios como con 100 milicurios se daban tasas de ablación similares y que la preparación en los pacientes también era daba resultados similares en cuanto a ablación corresponde ok no solamente se hicieron esos estudios también existen otros estudios que aunque tienen menor cantidad de pacientes también han demostrado que la ablación con dosis bajas y dosis altas es equiparable ok y no solamente eso sino que han seguido a los pacientes durante varios años porque son estudios que requieren seguimientos largos en este caso pues siguieron a los pacientes después de tres años obteniendo resultados similares igual en este paciente incluso comenzaron a hacer estudios en los que porque en los que decidíamos bueno vamos a tratar al paciente con dosis altas pero antes a los pacientes que tenían ganglios positivos decidíamos darle 150 milicurios o dosis más altas de 100 y a los pacientes que no tenían ningún tipo de riesgo les dábamos 100 entonces aquí también hay trabajos en los que se compara le podemos dar 100 en vez de 150 a esos pacientes que tenían ganglios positivos y definitivamente sí porque es importante recordar que el yodo reactivo aunque es inoloro y aunque es incoloro no es agua y produce toxicidad entonces definitivamente la toxicidad va a estar directamente en una relación directamente proporcional con la cantidad de yodo que demos entonces es súper importante que si los pacientes con 100 milicurios responden de la misma forma que se le daban 150 en los pacientes con ganglios positivos pues entonces son puntos que tenemos que ir valorando para la toma de nuestras decisiones más adelante incluso salió la publicación del seguimiento del estudio HILO que es el estudio del doctor Malik y también está el seguimiento del doctor Schlumberger que después de varios años de seguimiento los pacientes siguen mostrando exactamente los mismos resultados la ablación es equiparable si es en baja dosis o alta dosis y con preparación de TCH recombinante o suspensión hormonal entonces la decisión de cuánto le vamos a dar y cómo se lo vamos a dar nos las están mostrando este tipo de estudios si tenemos la posibilidad de darle a un paciente menor cantidad de dosis pues yo creo que es totalmente razonable para evitarle la toxicidad al paciente 50 milicurios bueno 50 milicurios es una dosis relativamente baja existen médicos españoles que no están de acuerdo con los 30 y que sobre todo en algunos sitios en España lo mínimo que ellos dan son entre 50 y 60 siguen siendo dosis bajas entonces al final lo importante es recalcar que tenemos que tomar decisiones de disminuir las dosis en la medida de lo posible pero garantizando que el tratamiento sea igual de efectivo ¿ok? ¿cómo lo vamos a preparar? ¿vamos a utilizar la TCH recombinante o vamos a utilizar la suspensión hormonal? la decisión está en los siguientes ítems la TCH recombinante mantiene o mejora la calidad de vida del paciente el paciente aunque parezca más costosa desde el punto de vista hospitalario el paciente pasa menos días de hospitalización dentro de las instituciones tiene una menor exposición de cuerpo entero es decir los órganos que no son los órganos que no es la tiroides que es lo que queremos tratar sino el resto de los órganos como la médula ósea recibe menor exposición el personal ocupacionalmente expuesto también recibe menor exposición hay una menor tasa de complicaciones asociadas al hipotiroidismo son igual de eficaces y los resultados a largo tiempo han dicho que no tenemos que no hay razón porque usar uno o el otro la decisión siempre va a ser de acuerdo a nuestro paciente después de que por supuesto que se haga una evaluación tenemos que verificar que esto haya sido exitoso se hace una evaluación a los 6 a los 12 meses con ultrasonido de cuello y con la tiroglobulina ya en muchos casos en los pacientes de bajo riesgo y riesgo intermedio no es necesario el rastreo diagnóstico para seguir al paciente ya con tener los niveles de tiroglobulina estimuladas o basales y el ultrasonido de cuello normal en los pacientes de riesgo bajo y riesgo intermedio es suficiente no tenemos por qué volver a estimular al paciente solamente para hacerle un rastreo ahora si vamos a estimular al paciente para valorar la tiroglobulina y le podemos hacer un rastreo de una vez nadie va a decir que es descabellado ¿ok? ¿en qué caso aquí nos pregunta Héctor en qué caso la lobectomía puede ser un factor que pudiera afectar la recurrencia? bueno la lobectomía ahorita cada vez existen más estudios que se publiquen con respecto a la lobectomía solo para pacientes seleccionados ¿ok? tienen que ser la lobectomía ahorita se está volviendo a retomar para pacientes con microcarcinomas pacientes tumores menores de un centímetro ¿ok? esa es en este momento es la indicación de las lobectomías y los que más el grupo que más defiende el hecho de realizar lobectomías es el grupo asiático los japoneses ¿ok? entonces ¿cuál es la indicación para el tratamiento con yodo reactivo? tenemos clarísimo los extremos en un lado el no yodo reactivo ya sabemos a quien no le vamos a dar yodo reactivo es lo que hemos venido hablando toda la charla y a quienes les vamos a dar yodo reactivo definitivamente en los pacientes en los que todavía presenten enfermedad en los que tengan metastasis a distancia evidentemente tenemos que darle una dosis alta de yodo reactivo y fíjense bien que dice yodo reactivo sin milicurios SH con suspensión hormonal no están todavía los trabajos publicados que nos digan que los pacientes metastásicos debemos hacerlo con TSH recombinante ¿ok? todavía no tenemos la evidencia científica para tomar esa decisión solamente vamos a hacerlo en los pacientes en los pacientes de alto riesgo con TSH recombinante en los pacientes en los que definitivamente tengan otras comorbilidades que nos obliguen a utilizar la TSH recombinante porque una de las preguntas que probablemente ha sido punto de honor en el caso de Alasvin ha sido el tema de si se está trabajando con dosimetría interna para el cálculo de dosis la dosimetría se está utilizando solamente en los pacientes en los que existen múltiples metástasis pulmonares u óseas ¿verdad? en los que corremos el riesgo por supuesto de aumentar la dosis o de aumentar la exposición de la médula ósea ¿ok? porque en otros casos hacer una dosimetría probablemente no nos va a aportar o sea es mucho más sencillo manejar al paciente con dosis empíricas ahora si yo tengo un paciente en el que tengo un riesgo importante de producir una fibrosis pulmonar porque tiene múltiples metástasis pulmonares entonces yo sí como médico pues tendría mucho más cuidado y diría bueno vamos a hacer una dosimetría para valorar que no le vayamos a hacer más daño del beneficio que va a obtener con el claro pero un poco la pregunta de José Luis va a apalancar precisamente en Alasvin el tema uno de los temas neurálgicos ahorita es precisamente y era un poco lo que conversaba Solice al inicio es decir tratar de buscar la metodología de poder ser lo más específico con cada uno de los pacientes ¿no? hasta ahora nos estamos basando por supuesto en la cantidad de milicuries de forma empírica y obviamente basados en la estadística ¿qué ha pasado? hasta ahora lo que se ha demostrado cuando hacemos los análisis del punto de vista de la dosimetría interna en aquellos casos particulares si bueno en cambio de haber entregado 100 tenías que haber entregado 95 podías haber entregado 103 al revés al revés en muchos casos cuando hacemos dosimetría la dosimetría es diciendo vamos a darle 250 o sea no tiene sentido porque aunque dosimétricamente es factible la toxicidad que puede presentar ese paciente o los efectos secundarios pues pueden ser mayores claro pero una de las cosas ojo te lo estoy diciendo aquí como abogado del diablo en el sentido diciendo que nosotros somos los diablos nosotros los físicos en el sentido de que una de las cosas que queremos y que hemos venido impulsando que también lo ha hecho se ha venido haciendo digamos de manera extraordinaria por parte del ALFIN de la Asociación Latinoamericana de Física Médica es precisamente buscar un punto en donde podemos entregar efectivamente la dosis correcta la dosis necesaria es decir probablemente más bien cuidando de más el tema ahorita y es precisamente este escollo que siempre tenemos entre los físicos y los médicos es que claro los médicos esto pasa igual que el fútbol o sea un equipo que funciona mira para qué yo voy a estar inventando a cambiar fulanito y tal oye si no 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 se trata de eso o sea al final ocurre algo de eso sin embargo lo que si es muy cierto y es una de las cosas que se han venido proponiendo y que se han estado desarrollando por lo menos por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica es tratar de desarrollar software que te permita por lo menos la intercomparación es decir verificar versus lo que tú ya tenías previsto contra lo que tú tendrías que dar el tratamiento con yodo reactivo con la dosimetría porque que no es fácil ok el paciente tiene que someterse a una cantidad de imágenes ya van a cansar entonces el tratamiento o sea todos los estudios prospectivos o los estudios prospectivos que se han publicado han demostrado que valores entre 30 y 100 milicurios producen el efecto necesario en nuestros pacientes entonces la dosimetría si tú me preguntas a mí ¿cuándo yo la utilizaría? yo la utilizaría sí la utilizaría pero en el momento en el que yo tenga un paciente en el que mi sospecha sea que con el tratamiento le pueda hacer más daño que beneficio entonces ahí sí te llamo te digo Omar tenemos que hacer una dosimetría en esta paciente porque yo no le voy a dar yodo porque tiene múltiples metástasis pulmonares ya ha recibido yodo en diferentes oportunidades y de verdad que yo no quisiera hacerle más daño que beneficio a la paciente entonces hay pacientes en los que haya múltiple compromiso de la columna vertebral o de la pelvis entonces son casos específicos en los que yo y es mi opinión profesional utilizaría la dosimetría de todas formas los invitamos a que podamos ir trabajando de la mano ir haciendo algunas dosimetrías dosimetrías internas y vamos comparando eso precisamente la intención de esto y la intención de este grupo de este tipo de grupos por ejemplo de trabajo grupos de presentación etcétera lo que buscamos es precisamente esto tener lugares de encuentro en donde podamos debatir discutir ver qué cosas podemos desarrollar e incluso como les digo mira una de las cosas que a mí más me encanta es precisamente esa disposición a la investigación así que bueno ahorita que la tenemos allá prestada en el ecuador van a poder aprovechar muchísimo el desarrollo que vamos a poder tener entonces obviamente todos aquellos que han estado escribiendo en términos de el desarrollo de la dosimetría interna o de la comparación vamos a ver cómo podemos ir trabajando y ir haciendo cosas de la mano así que no se preocupen ok seguimos entonces cuáles son las indicaciones finalmente esta es una lámina como para resumir cuáles son las indicaciones en la administración del tratamiento con yodo radioactivo definitivamente tenemos claro quiénes sí y quiénes no pero esa zona gris tenemos que sentarnos y discutirla tomar decisiones en conjunto y tener toda la información para decidir van a ser 30 van a ser 100 en todos en todos esos pacientes que están en el centro en todo lo que es el centro y no en los extremos pero no solamente es darle el yo y ya ok el riesgo en los últimos años descubrimos que el riesgo es dinámico entonces y todo y en este último año nos hemos dado cuenta de que de un día para otro todo cambia entonces tenemos la clasificación o la restadificación o el seguimiento dinámico que tanto la Asociación Americana de Tiroides como la Europea publicaron en este trabajo y lo que podemos obtener de esta gráfica que aunque parece complicada es muy sencilla los pacientes de riesgo alto o intermedio si tienen una respuesta buena al tratamiento pueden bajar de riesgo igual que los pacientes de bajo riesgo si no tienen una respuesta adecuada al tratamiento pueden aumentar de riesgo entonces tomando esto en consideración sabemos que el tratamiento y para tomar para el tratamiento inicial debemos basarnos en la estimación de riesgo ya sea incluir el TNM y el riesgo de de residiva según la ATA pero después tenemos que a través de la estratificación dinámica de riesgo reevaluar que pasó con nuestros pacientes en los pacientes con respuesta excelente ya sabemos seguimiento con esos pacientes esos pacientes están libres de enfermeras en los pacientes con respuesta estructural incompleta pues definitivamente tienen que seguir recibiendo tratamiento ok sea el tratamiento que consideremos pertinente para cada caso pero tenemos dos dos respuestas adicionales tenemos la respuesta bioquímica incompleta y la respuesta indeterminada qué hacemos con esos pacientes en esos pacientes en los que no tuvimos respuesta tenemos que seguir estudiando esos pacientes y tenemos que valorar cómo varían nuestros marcadores o nuestros estudios de seguimiento en estos pacientes con respecto a la respuesta bioquímica incompleta tenemos que tener paciencia en muchos casos hemos podido ver que esos pacientes en los que la respuesta la tiroglobulina baja pero no desaparece con el transcurso del tiempo llega a descender significativamente e incluso se convierte en una tiroglobulina indetectable sin hacer absolutamente más nada entonces esto es un paciente esto es un tipo de tumor que nos permite tener paciencia que nos permite tomar decisiones con la cabeza fría la evaluación dinámica de riesgo nos muestra entonces en un paciente con un riesgo inicial de 2 a 5% si tiene una respuesta incompleta va a subir a un riesgo intermedio un paciente con riesgo intermedio con un 18% si tiene una respuesta excelente baja a 2% pero si no tiene una respuesta incompleta sube a un 41% es importante que este riesgo esta evaluación dinámica de riesgo se hace posterior a dos años del tratamiento inicial en los pacientes tenemos que tener un poquito de paciencia pero entonces tenemos que preguntarnos estamos todos de acuerdo todo lo que yo he dicho es la santa verdad y estamos todos absolutamente de acuerdo con esto a mí me encantaría que todos dijeran que sí y que todos creyeran en mí pero yo creo que no es lo más probable ni siquiera los expertos en cáncer de tiroides se ponen de acuerdo una vez que salieron las guías americanas del manejo del cáncer de tiroides de la asociación americana de tiroides pues ni la asociación europea de medicina nuclear ni la asociación americana de medicina nuclear de imágenes moleculares ni la asociación europea de tiroides estuvieron de acuerdo y no respaldaron las guías entonces después de mucho de liberar decidieron reunirse en martinica y se publicaron entonces lo que fueron los principios de martinica que no los vamos a leer todos vamos a hacer una reunión encurazada están todos invitados y nos reunimos todos aquí oyeron para hacer la próxima ok en los principios los principios de martinica son nueve tenemos que avanzar en la comprensión del manejo óptimo de los pacientes con un compromiso de todo el equipo tenemos que establecer lo que veníamos hablando desde el principio cuál es el objetivo de la terapia con yodo evaluar la enfermedad posoperatoria es fundamental para la toma de decisiones evaluar el estado posoperatorio de la enfermedad debe estandarizarse e integrarse de forma rutinaria la administración óptima del tratamiento ayudante puede terminarse definitivamente a partir de lo que se haya publicado pero también es súper importante y está dentro de los principios que las imágenes de seguimiento tienen que ser de buena calidad no podemos seguir haciendo rastreos post terapia de cuerpo entero que por diferentes razones que no voy a comentar en muchos casos no tienen la mejor calidad es súper importante entender que si ya un paciente recibió tratamiento con yodo radioactivo y vamos a hacer un rastreo post terapia nos tomemos el tiempo de primero hacer un barrido completo del paciente con una cantidad de cuentas adecuadas segundo tratar en lo posible y los que contemos con expect city tratar de hacer un expect city para valorar en qué parte específicamente localizar la enfermedad porque muchas veces esa enfermedad es resecable y poder diferenciar lo que son las contaminaciones los hallazgos inespecíficos de enfermedad verdaderamente persistente en estos pacientes enfermedad estructural que existe entonces es fundamental que entendamos que un rastreo o sea un rastreo con un barrido de pocas cuentas no da información y es súper importante poder contar con imágenes de calidad para poder garantizar un seguimiento adecuado de los pacientes con respecto a los pacientes refractarios ese es otro tema podemos hacer en cualquier momento otra charla sobre los pacientes refractarios de yodo tenemos que definitivamente seguir evolucionando y seguir para buscar la mejor forma de categorizarlos establecer con una mejor precisión verdaderamente cuáles son los pacientes refractarios a yodos y entender que existen lagunas del conocimiento pero que hay forma de resolverlo que ya nos demostraron que se pueden hacer estudios prospectivos estamos esperando el estimable 2 para valorar si los pacientes comparar pacientes que recibieron tratamiento con yodo reactivo de pacientes que no lo recibieron de la misma forma el Reino Unido está haciendo el ION que es otro estudio que también estamos esperando resultados para el 2022 que también evalúan pacientes que recibieron yodo reactivo y pacientes que no lo recibieron e incluso existen ya avanzados estudios prospectivos como el estimable 3 que es un estudio que compara la resección quirúrgica de los ganglios centrales con profiláctica con la no resección de los ganglios centrales entonces ya existen trabajos prospectivos que se están llevando a cabo donde nos muestran que nos permiten evaluar todo lo que está en controversia en este momento es inevitable que lo mencione porque tenemos aquí una familiar de un paciente con esto está muy bueno porque a ver qué ha ocurrido y lo estaba conversando también con el presidente del ALFIN que nos acompaña José Luis Rodríguez está ahorita en Chile precisamente la oportunidad que tiene este tipo de webinar es que uno tiene demasiada información en la web tú lo habías dicho en el tema de que en Google tú consigues desde chupichupis milagrosos o heladitos milagrosos que curan el cáncer o comer gorgojo para curar el cáncer hasta la protonterapia en el MD Anderson es decir tienes una gama muy amplia pero definitivamente cuando tú tienes digamos conversatorios como este son muy técnicos muy específicos por supuesto con expositores como la doctora Meijer en la noche de hoy obviamente te permite tener una visión un poco más clara de con qué te estás enfrentando qué es lo que va a pasar con mi paciente etcétera obviamente no vamos a convertir esto en una consulta sin embargo estoy conectando aquí con dos preguntas porque también tenemos otro paciente que está acá y un poco la pregunta en general era para validar si habían comprendido la información es recomendado que los pacientes reciban un seguimiento semestral de niveles de tiroglobulina para validar que el efecto del tratamiento y de la terapia fue la adecuada bueno lo estricto que va a ser el seguimiento va a depender del riesgo del paciente y de la respuesta inicial que haya tenido el tratamiento nosotros en general el primer año el seguimiento lo hacemos después del primer año de tratamiento y a partir de ahí depende de la respuesta que haya tenido el paciente podemos evaluarlo o a los seis meses o al año porque si hay un paciente que tiene un ganglio que a mí me parece sospechoso pero no llega al centímetro y no hay forma de punzarlo pues yo le podría decir a mi paciente mira vamos a hacer algo yo vamos a dejarte tranquila y yo en seis meses te pedimos un ultrasonido nuevo y valoramos si ese ganglio se mantiene igual o se ha crecido entonces el seguimiento va a depender de lo que encontremos en los pacientes volvemos al punto de así como es el tratamiento individualizado tenemos que hacer seguimientos individualizados ok ahora lo que sí definitivamente es que después de cierto tiempo pues el seguimiento se flexibiliza como en el resto de los tumores ok pero todo va a depender del riesgo que tenga el paciente el riesgo inicial y la estratificación de riesgo dinámica que haya tenido después del tratamiento ok bueno entonces resumiendo el principio 4 de la reunión de Martinica tenemos que impactar o sea es importante impactar sobre los resultados perfilar los efectos secundarios del tratamiento con yodo radioactivo evaluar el riesgo posoperatorio tenemos que valorar otros factores como la disponibilidad y la calidad no solamente del yodo sino del ultrasonido de la tiroglobulina de quienes son los cirujanos que estamos esperando de los pacientes de la presencia de anticuerpos antitiroglobulina si tenemos o no tenemos un equipo multidisciplinario con quien trabajar facilita que podamos tener un seguimiento mucho más sencillo y que podamos mejorar el estadiaje inicial de nuestro paciente pero como se dan cuenta aquí en el centro de todo este panal están los valores y la preferencia del paciente el paciente tiene voz y voto en este tipo de tumores y lo que quiera el paciente tiene que ser escuchado bueno yo siempre termino con una frase de de este señor maravilloso al que admiro muchísimo y como estamos hablando de cambio el mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento no se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar el premio nobel de medicina de 1960 ya en aquel momento entendía mucho más de la pandemia que nosotros así que vamos a quedarnos tranquilos que el virus no es más que un pedazo de ácido nucleico rodeado de malas noticias y a pesar de todo lo que hemos pasado este año no es el fin del mundo simplemente es el inicio de un nuevo mundo mejor muchísimas gracias oye gracias qué éxito con ese cierre de verdad que han sido momentos muy complicados sobre todo Latinoamérica ha sido muy afectada quienes nos acompañan incluso por allí ya varios nos han escrito que están todavía en sus servicios trabajando y que además les agradecemos enormemente que tengan digamos esta disposición para podernos acompañar incluso con el teléfono celular etcétera de verdad que que muy agradecidos de que pudiesen estar aquí con nosotros y definitivamente es eso yo creo que al final es buscar y conseguir este tipo de lugares en donde bueno que uno se relaja un rato piensa en otras cosas pero siempre obviamente teniendo muy mucho mucho cuidado y muchísima precaución y prevención en todo lo que tiene que ver con el tema del COVID por aquí te la dejo a ti de todas formas allí complementamos Alexander nos comenta en el caso de PET-CT si lo han utilizado para el cáncer de tiroides con FDG o con algo más específico si cuando habláramos yo quería dejar eso para otro tema o para otra charla pero básicamente el PET tiene indicaciones muy específicas cuando hablamos de cáncer diferenciado de tiroides en los pacientes de alto riesgo existen muchos grupos que ya cuando clasifican al paciente de alto riesgo antes de darle el yodo planifican al paciente para estimularlo con la intención de darle el tratamiento pero aprovechan esa estimulación para realizarle un PET ya que estos pacientes como son de alto riesgo tenemos que evaluar las posibilidades de diferenciación de estos tumores entonces en muchos grupos sobre todo en grupos europeos estimulan al paciente para el tratamiento con yodo radioactivo pero antes de administrar el yodo le realizan un PET y evalúan si existen captaciones FDG positivas y se utiliza con FDG porque sabemos que el cáncer diferenciado de tiroides vaya la redundancia es un cáncer diferenciado por lo que en teoría consume poca glucosa cuando el tumor se comienza a desdiferenciar comienza a requerir muchísima más energía para todo lo que es el metabolismo celular y entonces comienza a captar más glucosa entonces en estos pacientes es fundamental hacer un estudio como este por ejemplo existen otros casos en los que el PET es fundamental por ejemplo en una paciente joven que se le diagnosticó un cáncer diferenciado de tiroides en una paciente menor de 40 años se diagnostica un cáncer diferenciado de tiroides la paciente recibe tratamiento con yodo radioactivo y al año siguiente perdón en el rastreo posterapia cuando se le dio yodo radioactivo se ve que solamente captación en el lecho tiroideo y al año siguiente la paciente presenta unos nódulos pulmonares sugestivos de metástasis de forma bilateral que no es lo que suele pasar en un paciente con cáncer diferenciado de tiroides porque un paciente pues el cáncer diferenciado de tiroides no progresa de forma tan rápida y pues deciden darle otra dosis de yodo radioactivo yo particularmente como profesional decidiría preferiría estimular a esa paciente y antes de darle esa terapia empírica para poder tratar esas lesiones metastásicas que aparecieron yo como sé que no es lo que yo esperaría en un paciente con cáncer diferenciado de tiroides yo le haría un PET primero para valorar si ese tumor se desdiferenció o no entonces aprovecharía la estimulación para hacer un PET y valorar si existen lesiones PET positivas FDG positivas y luego con esa misma estimulación le daría el yodo radioactivo para ver en ese rastreo post terapia si esas lesiones captaron en este caso a esta paciente decidieron no hacer el PET la trataron con yodo radioactivo y oh sorpresa cuando fueron a buscar fueron a evaluar el rastreo post terapia las lesiones pulmonares no captaron yodo entonces ahí es donde uno dice antes de tomar decisiones con respecto al tratamiento yo tengo que estar seguro que definitivamente le estoy aportando un beneficio por aquí también el tema de el alta médica algún criterio de alta médica alta radiológica yo puedo hablar de la radiológica pero quisiera tú el alta médica o del punto de vista clínico ok el alta médica se la damos al paciente por eso va a depender de razones de radioprotección yo creo que el mejor para contestar eso eres tú sin embargo lo que sí desde el punto de vista clínico hemos observado es que cuando los pacientes son estimulados con TSH recombinante la estancia hospitalaria tiene alrededor de 2.1 días de hospitalización mientras que un paciente al que se le da yodo reactivo con la preparación tradicional o sea con la suspensión hormonal el paciente tendría que pasar entre 3 y 4 días hospitalizado entonces la estancia hospitalaria se ha disminuido porque el paciente puede eliminar el exceso de yodo reactivo muchísimo más rápido cuando es preparado con TSH recombinante que cuando nuestros físicos nos dan permiso de darle de alta a los pacientes más temprano cuando están estimulados con TSH recombinante sí del momento radiológico la sociedad española de protección radiológica lanzó por cierto en noviembre del 2019 o sea que es la última lo más reciente un documento que tenemos allí libre y que después colocaremos en el video pondremos el link directo para la descarga precisamente bueno que tanto es el factor de conversión es un documento muy muy largo habla de todo lo que tiene que ver con criterios de alta de pacientes y medidas para la protección radiológica pero en términos generales nos quedamos con 40 microciber horas si nosotros tenemos esos 40 microciber horas es una es una es un valor ¿a qué distancia o más? suficiente a un metro ¿de la tiroides? ¿a la altura de la tiroides? sí a la altura de la tiroides y estamos considerando la tiroides como una fuente puntual que es digamos el único factor de de alteración bueno pero pero es el caso más más complicado que pudiéramos tener es que fuese una fuente puntual y todo estuviera contenido allí sabemos que eso está distribuido por lo tanto estamos más que seguros con esa con esa aproximación pero eso lo lanzó la sociedad española de protección radiológica y creo que es un es un factor bastante bastante importante ahorita muy bien aquí voy cerrando con a ver a ver a verdad sí que ahorita tenemos a Sandra de presidenta del al fin cierto a Sandra Guzmán cierto que ya José Luis entregó bueno pero expresidente sí bueno por aquí bueno claro los familiares pacientes súper súper contentos con la aclaratoria porque definitivamente hay demasiada información cruzada y bueno ya Solicet también nos acaba de explicar efectivamente qué es lo que ocurría si ni siquiera en dónde es que se reunieron no es en Barbados en Martínica ni siquiera en Martínica se pusieron poner de acuerdo en medio de la playa y la cosa imagínense ahorita bajo toda esta circunstancia muy bien pero Ronald también nos conversa un poco sobre según su experiencia cuando se usa TCH recombinante para un RCT por control y este sale positivo cuánto tiempo después se puede hacer una ablación con yo con una nueva dosis de TCH recombinante perdón me voy a repetir la pregunta nuevamente según su experiencia cuando se usa TCH recombinante sí para una RCT por control a RCT ya va ya va un ARCT sí eso tampoco lo tengo aquí vamos a ver Ronald escribe completo sí porfa sí sí porque la sí el rastreo corporal total sí ajá ok entonces hace si usa TCH recombinante para el rastreo para un rastreo ajá sale positivo cuánto tiempo después se puede hacer una ablación con yo con una nueva dosis de TCH recombinante ok ya los la sensibilidad de los rastreos diagnósticos es muy baja ok está alrededor del 50% por lo que generalmente no hacemos rastreos diagnósticos de rutina lo que sí hacemos es que aprovechamos cuando queremos valorar la tiroglobulina estimulada que se estimula con TCH recombinante y podemos hacer un rastreo diagnóstico entonces lo que tenemos es mayor información tenemos la información de la tiroglobulina y tenemos mayor información sobre la enfermedad ávida de yo radioactivo esto nos permite tomar decisiones es lo que siempre he dicho no tenemos por qué correr una vez que tengamos los valores de tiroglobulina estimulada y tenemos estas imágenes podemos esperar un tiempo prudencial para evitar el stuning que es el aturdimiento de las células y podemos planificar el tratamiento con un tiempo con un tiempo prudencial para que el tratamiento sea efectivo muy bien por aquí me preguntan para qué tipo de tratamiento son estos 40 microsieveres para cualquiera de los tratamientos lo importante es que tú evalúes los 40 microsieveres son para dar de alta para dar tratamiento una vez que el paciente llega a los 40 entonces ya se puede dar el alta es correcto importantísimo que por aquí me escriben bueno yo me quedaba en 70 microsieveres sí definitivamente los 70 microsieveres era con algunos criterios no quiero profundizar mucho en todo el documento de todas formas lo pueden revisar con detalle lo importante acá es que si teníamos era realmente 68 microsiever era el alta luego a partir de lo que era la fuente tiroidea como un modelo metabólico más probable con el comportamiento de la tiroides lo que se estableció basado en el ICRP 53 era precisamente llegar a este valor este valor ellos lo obtienen digamos allí a partir de de una de una estimación obviamente utilizando monte carlo pero pero basándonos en el ICRP 53 más la caracterización de la actividad del paciente y contemplando teniendo en consideración lo que sería el monitoreo obviamente ese sería el valor actual la última actualización que se ha que se ha indicado bueno muy bien yo creo que hemos culminado con todas las preguntas no sé vamos a voy a dejar ahora abierto si el chat de manera tal de que bueno todos aquellos puedan escribir si hay alguna cosita más por allí que quieran conversar con nosotros de verdad bueno yo por supuesto encantado solicé de haberte tenido aquí en esta clase de la noche gracias a ti por la invitación no 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 extraordinaria verdad que como siempre maravilloso y bueno aquí los saludos y felicitaciones de todos ahí si ya lo puedes ver en el chat yo lo apague un ratito nada más para yo irlo viendo para yo ir filtrando un poquitico la cantidad de preguntas y cosas que nos tenían pero bueno de verdad muchísimas gracias a todos por acompañarnos obviamente aquellos que no se hayan podido conectar decirles que bueno lo vamos a tener en nuestro canal de YouTube yo aquí también les voy a compartir incluso lo voy a buscar de una vez para colocarlo incluso bueno si se los voy a se los voy a mostrar porque hemos hecho una nueva sección dentro del canal que es de clases solamente de medicina nuclear vamos a ver si está ahí si está ahí perfecto y bueno tenemos esta esta seccióncita de medicina nuclear que obviamente tiene que ir creciendo hemos comenzado recientemente solamente específicamente en el tema de medicina nuclear obviamente aquí pueden ir viendo los conversatorios que tenemos semana a semana el último por cierto con el doctor Osvaldo Ramos expresidente de la Sociedad Interamericana de Radiología de verdad súper maravilloso ese tema de inteligencia artificial luego hemos preparado una serie de cápsulas académicas muy corticas máximo 3-5 minutos donde abordamos varios temas de protección aquí tienen todos nuestros conversatorios los que hemos dado de radiación y embarazo beneficio de la radiación el cáncer radiación en el espacio radiobiología protección radiológica en medicina nuclear en radioterapia en todas las áreas y aquí hemos estado subiendo entonces las clases de medicina nuclear adicionalmente así que bueno los invitamos a que por supuesto nos sigan acompañando acá en nuestro canal de YouTube yo se los comparto acá y bueno así como empezamos también nos despedimos entonces con muy buena música y bueno esperándolos entonces por supuesto para una próxima un próximo una próxima clase y obviamente Sorice bueno las puertas están abiertas vamos a ver si si se entusiasma y la tenemos aquí por lo menos una vez al mes vamos a ver y bueno para todos los demás por supuesto entonces a cuidarse mucho a protegerse evidentemente y a no bajar la guardia así que bueno muchísimas gracias y feliz noche gracias a todos buenas noches buenas noches